Hola mi hermoso público de Old Dance y me encuentro en la Academia de Danza Cosmos con... Karina Romero ¿Cómo estás mi querida Karina? Un gusto, un gusto tenerte de nuevo por aquí, siempre la puerta de la Academia está abierta para Old Dance Claro, a mí también me da mucho gusto pues compartir este hermoso espacio que ha creado Old Dance Internacional pues para que llegues a todo nuestro público dancero Así es Bueno mi queridísima Karina, el público de Old Dance quiere saber ¿A qué edad iniciaste en el mundo de la danza? ¿A qué edad inicié en el mundo de la danza? ¿Sabes qué? Yo creo que estaba en la barriga de mi mami, pues no, o sea, yo estaba en la barriga de mi mami y comenzaba un poco más y la patadita que daba era bailar Tendré, ¿qué será? Empecé desde los 12 años, 13 años en realidad en lo que es la danza, ¿no? De allí yo comencé a estudiar otro tipo de carreras, pero nunca dejé la danza, nunca la dejé ya estuve haciendo talleres, cursos y en realidad gracias a la bendición de Dios pues ahora tenemos la academia y no solamente me dediqué a esto yo sola, sino que abarqué con toda mi familia, mis hermanas, mis hermanos están también involucrados en este mundo tan bello que es la danza O sea, en sí la academia Cosmos es familiar Es familiar, es familiar, así es Tengo mi hermana que su fortaleza es el ballet, ¿sí? La danza clásica Mi hermano que su fortaleza es el hip hop, ¿ya? Y la que está aquí la fortaleza es el ritmo latinos ¡Wow! Bueno pues, mi querida Karina, el público quiere saber en qué año inició la academia de danza Cosmos y también cómo te iniciaste en el mundo de lo que es la danza como empresaria Bueno, te comento, nosotros abrimos nuestra puerta al público en el vacacional del 2013 pero nuestra inauguración fue el 22 de diciembre del 2012 No ha sido fácil, considero que como todo negocio tiene sus contratiempos No, ¿verdad? Pero ha sido una experiencia única Día a día aprendes, aprende de los niños, aprende de sus trabajadores, de tus colaboradores aprende de los padres de familia Claro, de los papis de familia Entonces, en realidad, cuando nosotros hacemos un cierre, ¿sí? y ves plasmado tu trabajo en el escenario, es allí donde tú te fortaleces y dices, ¡Wow! No hay mayor satisfacción que ver tu trabajo reflejado en el escenario Y cuando gana la competencia Ah, no, y cuando gana la competencia y me llevo mi trofeo, déjame decirte y digo, ¡Wow! No hay mayor satisfacción que eso Y en realidad estoy muy contenta con el tipo de compañía como es All Dance que permite, ¿sí? Que permite que nosotros, los directores de academia este... sigamos inculcando este bello harto porque es así, en una competencia tú aprendes ¿sí? Aparte que fortaleces la danza como tal tú aprendes, aprendes de diferentes academias Bueno, mi querida Karina, el público quiere saber ¿Qué estilos de danza encontramos en la Academia Cosmo? Aquí nosotros impartimos lo que es el ballet, el jazz, ritmo tropicales y hip hop Nosotros fortalecemos a nuestras niñas impartiendo cursos en el periodo de verano de lo que es danza contemporánea, de lo que es lírico, lo que es árabe, talleres de árabe Entonces tratamos de fortalecer las áreas que aquí nosotros no impartimos Siempre los niños tienen talleres o seminarios para poder fortalecer eso en la danza y así complementar todo el círculo Hacer un bailarín completo Hacer un bailarín completo Bueno, me gustaría saber sobre tu experiencia, tu última experiencia en All Dance International y a qué país clasificaste Bueno, la experiencia que ustedes brindan, única, ¿no? Como todas las experiencias que hemos tenido con All Dance Hemos clasificado humildemente, ¿no? Humildemente Todos mis solos, dúos, tríos y grupales quienes fuimos al torneo hemos sacado entre el primero y el segundo lugar O sea, no hubo tercero Eso quiere decir que lamentablemente a Perú no voy Pero sí sacamos la clasificación a Brasil, a Costa Rica, a Colombia, a Panamá Entonces, imagínate, súper contentos Todos mis niños dejaron alma, vida y corazón en el escenario ¿Y a qué país te vas, mi querida? Hemos decidido nosotros ir a Cali, Colombia ¡Cali! Sí, nos vamos a Cali, Colombia Vamos a dejar el nombre de nuestro país en alto al país Y vamos a dejar también sí mismo el nombre más que todo de nuestra institución como academia Cosmo Cosmo este año, 2017, ¿no? Inicia un año El gran campeón El gran campeón El gran campeón Hay que traer el gran campeón acá El de Colombia Hay que traer el de Colombia aquí, sí Bueno, pues también me gustaría saber sobre tu experiencia en un internacional ya que estuviste en All Dance Panamá Así es, estuvimos nosotros en la Academia de Danza Cosmo estuvimos en Panamá La experiencia como las que ustedes saben brindar ¿Sí? Una experiencia única, llena de conocimiento, llena de valores, llena de principios En realidad aportan ustedes a la danza bastante El poder unir no solamente a Ecuador Poder unir a países amigos Como estuvo Paraguay, estuvo Uruguay, estuvo Argentina, estuvo Costa Rica Ya, entonces imagínate Estuvimos nosotros compartiendo algunas culturas Compartiendo y conociendo Más que todos nosotros conocimos de ellos, ¿no? Y ellos conocieron de nosotros Claro, el gran campeón no vino acá de Ecuador, ¿no? Pero Cali sí Cali sí Cosmo se lo trae Cosmo se trae el de Cali Así es En realidad la experiencia única Pues no, mis niños dieron alma, corazón y vida en el escenario Hicieron más amistades, ¿no? Este, y unió más que toda una familia ¿Sí? Porque en All Dance Internacional une familia En la danza Y bueno, pues también me gustaría que me comentes Cómo es la vivencia en All Dance Internacional De tus bailarines cuando están en All Dance Cuando están en los eventos Te comento que la adrenalina única ¿Sí? Compartir los nervios con mi niño Porque igual, o sea, todos nosotros los bailarines Siempre vamos a tener esos nervios ¿Sí? Que después, el primer paso que damos Ya se nos pasaron los nervios, ¿verdad? Pero es un, sí, el primer paso Una vivencia muy, muy bonita Bueno, pues mi querida Karina Como directora de Cosmo Me encantaría que le brindes un mensaje A todos esos bailarines Que están en la danza Y que también están por iniciar en la danza Bueno, este, lo que yo le digo a mis niños Que aman la danza, ¿no? Que están en la danza Que van creciendo día a día Tú nunca dejas de aprender En lo personal estoy yo Todavía capacitando Me sigo aprendiendo Que no se den por vencido Nada es fácil ¿Sí? El poder vencer los obstáculos Que te pone, es lo primordial La humildad Que sean humildes ¿Sí? Que trabajen siempre en conjunto Ayudándose Que no haya envidia ¿Sí? Entonces, que aman la danza Con el corazón Y que sigan luchando por sus sueños Que sigan luchando por sus sueños Eso es Si la danza es para ti Síguela Síguela Y bueno, pues Muchas gracias por abrirnos las puertas De tu hermosa academia Nos vamos a despedir De nuestro hermoso público Con un besito Un beso enorme Un beso enorme Amen la danza Vivan la danza Y recuerden que estás en All Dance International ¡Gracias! 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 ¡Gracias!